¡Súbalo, no lo hice! Cielo azul, el cielo nublado ¡Vamos! 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 Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado ¡Se va a gritar, se va a gritar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Un pintor pintó una rosa Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pintó Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si es cierto ¡Levante la mano al que quiere cantar Toda la noche con pesado! A ver si es cierto A todos los que están aquí en frente Los que están alocados Los que están en medio Los que están bailando Los que están ahí atrás Los que andan hasta atrás Los que andan pesteando desde temprano Vamos a cantar esta canción Para que se escucha hasta México Y dice Cielo azul, cielo nublado ¡Vamos! Oye, qué chido ¡Vamos, qué bonito! Quisiera estar a tu lado Para vivir más que un tiempo Para vivir más que un tiempo